El 21 de mayo del 2024, Twice se sentó para una entrevista con Tenbok. Durante la misma, las chicas de Twice hablaron honestamente sobre cómo hacen un equilibrio entre su estrellato como idols del K-pop y su salud mental, y cómo su mentalidad cambió a lo largo de los años. Nayeon comentó que ella y las otras miembros de Twice son completamente diferentes dentro y fuera del escenario. Como persona normal, existe un límite en la cantidad de energía que puede utilizar. Sin embargo, como idol, no existe tal límite, reúne todo lo que puede para realizar un buen escenario. Sana recordó que durante su era de debut a menudo restaba importancia a lo estresante que era la vida. Cuando se le preguntaba si estaba cansada u ocupada, respondía que no estaba cansada y que ellas no estaban tan ocupadas. Ahora ha aprendido a expresarse mejor cuando está cansada y a menudo se pregunta por qué diría lo contrario de cómo se sentía en realidad en el pasado. Momo reveló que durante los conciertos le gusta darlo todo, sin embargo ella sabe cuándo relajarse. Una vez que sale del escenario, se lo toma con calma y se relaja después. Chang Yeung estuvo de acuerdo con Momo y dijo que está tratando de ser más generosa consigo misma. Ella confesó que no siempre funciona, pero hace todo lo posible por ser más amable consigo misma por dentro y por fuera. Como idols del K-Pop siempre están bajo la atenta mirada del público, reciben el cariño de sus fans leales, pero también el escrutinio de muchos internautas. Sin embargo, Jigio reveló que tener ocho miembros en Twice además de ella, le ayuda a compartir la carga de recibir tanta atención. Ella reveló que las miembros están agradecidas la una con la otra, señalando que Twice siempre sigue adelante, con un equipo de nueve miembros y que la vibra entre todas es muy buena debido a su objetivo compartido y el amor mutuo que se tienen, además de los cercanas que se han vuelto a medida que pasan los años. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!